Cuando un día Célula apareció y amenazó con destruir a toda la humanidad. No tuve miedo y me enfrenté a él sin dudarlo. Pero tuvo más suerte que yo. Habría sacrificado mi vida por salvar este planeta, pero un ser inferior sintió piedad de mí. Y me salvó la vida sin yo habérselo pedido, manchando al mismo tiempo mi honor.